Entonces, ¿qué pasa? Esas personas tienen espíritu asignado, a mí personal, en los bancos de Asua, donde una mambosa, una mambosa es una mujer que a ella le suben diferentes tipos de demonios, me dijo, la gente que viene aquí no se va sol, hay demonios que trabajan conmigo, me dijo ella. Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios bendiga tu casa, tu familia, que este sea un día bendecido, aquí Excelencia Cristiana Televisión, estamos en Ato Mayor del Rey, un día en que Dios te va a hablar. No quiero abundar mucho porque quiero ir directo a la revelación del día de hoy, estoy con Patricio Jiménez, voy a dejar que él salude para poder entrar en la revelación del día de hoy. Dios bendiga, ministro. Amén, amén, Joan, Dios te bendiga, el Señor añada bendición a cada familia, cada persona, ¿verdad? Que se encuentra conectado con nosotros, su programa Excelencia Cristiana Televisión. Se está dando un caso, Patricio, de mucha preocupación, gente escribiendo, mi matrimonio se destruyó, o me engañaron con un negocio, son tantas cosas, y le quisimos poner atención a este tema por las tantas situaciones que la gente vive, y no sabe si el ataque viene del norte o del sur, y la gente se pregunta muchas cosas, y hemos llegado a la conclusión de que muchas de esas personas están pasando por ataques espirituales, otros han ido a lugares a buscar ayuda donde no tienen que ir, y quiero hacer una pregunta, ¿cómo los brujos engañan a la gente? Bueno, estamos en un tiempo sumamente peligroso, donde, ¿cómo explicarte esto? Satanás ha aprovechado la inteligencia del hombre, y ha usado la sabiduría que Dios le dio al hombre, ya que el corazón del hombre es inclinado hacia el mal. La gente, cuando no tenemos a Dios, nos inclinamos más al mal que a hacer bien. A la gente se le hace más fácil buscar la idolatría que buscarle a Dios. Entonces, una de las cosas en las que Satanás se ha aprovechado es de la cultura. Mediante la cultura, hay muchas personas que han sido atrapadas. Por ejemplo, hay gente que pertenece a algunas religiones, y algunas cestas religiosas, no porque ellos la conocen, sino porque cuando nacieron, encontraron que en su familia estaba esa religión. Hay gente que adoran ídolos, no porque ese ídolo nunca le ha dado nada, ni a ellos se le ha revelado nada, sino porque encontraron que su mamá, que su abuela, porque es algo que viene cultural en su familia. Es cuando el enemigo le convierte la religión en cultura para engañarlo, haciéndolo entender como que eso no es nada, haciéndolo entender como que eso es algo normal. Por detrás de eso, hay unos espíritus que se esconden, y los espíritus tienen algo. Escucha bien, los espíritus trabajan con un tiempo para manifestarse. Hay niños que están atados y que están endemoniados desde el vientre de la madre, y la gente no se da cuenta, porque ese niño puede ser normal. El problema es que los demonios no se manifiestan hasta que el niño tiene la capacidad de hacerse daño a sí mismo. Si un niño de tres años pierde la vida, sea evangélico o no sea evangélico, va para el cielo. Ay, está peligroso esto, Dios mío. Porque el niño es inocente, el niño no conoce maldad todavía. Por eso al diablo no le interesa que se muera chiquito. Al diablo le interesa cuando ya está grande, le interesa cuando ya conoce el bien, cuando conoce el mal. Es por eso que tuve niños que pertenecen a familias educadas, a familias preparadas, y tú no entiendes cómo su hijo está tan descarriado. Un papá que posiblemente es un gran profesional, una mamá que es una gran profesional. Esto está fuerte lo que vamos a hablar ahora. Dios mío, se puso fuerte. Que son ejemplos de la sociedad, pero la sociedad no sabe que esos dos hombres profesionales tienen un cuadro de Santa Marta en su casa. Ay, Dios mío. Ey, espérate, se puso fuerte esto aquí. La sociedad no sabe que esas dos personas profesionales tienen un ídolo en su casa. Wow. Que se lo dejó su mamá o su abuela. Que ellos lo ven inofensivo. Y es verdad, el cuadro es inofensivo. El peligroso es el demonio que está detrás del cuadro. Dios mío. Eso es como ver a alguien que tiene posición política, pero la gente no sabe que fue un brujo que se le entregó. Ay, Dios mío. ¿A dónde fuiste antes de adquirir el poder? Entonces, ¿qué pasa? Que este niño crece normal y la gente entiende que este niño tiene que ser un niño, que sea un ejemplo de la sociedad. Pero estamos viendo hoy en día que lo peor son los hijos de los padres más ejemplares. Entonces, no hay una convergencia. No combina, no encaja. No combina, no encaja. ¿Cómo es que detrás de los títulos, detrás de la opulencia, de la educación, de esos padres tan buenos, hay un problema? Hay un hijo tan desacatado. Es que detrás de los títulos también hay un cuadro desacatado. Hay un cuadro escondido que ahora está operando en el hijo. Wow. Que esa mujer, aunque es profesional, se preparó la barriga cuando estaba embarazada. Lo dijo Patricio. Que esa mujer, aunque es profesional, alguien le dijo, tiene que ir de una bruja, prepárate la barriga para que los demonios no se la chupen. Y cuando el niño nace, le amarran el cintillo rojo. Le amarran un resguardo en los pies. De una vez. Y le amarran un resguardo en la cintura. Wow. Porque el niño una noche tenía cólico, le dolía la barriga y dijeron que una bruja se lo estaba chupando. Entonces, le amarraron un resguardo. Ahora este niño tiene a lo que yo le llamo un demonio manso. Dios mío. Explica esto, Patricio. Porque yo sé lo que es, pero hay mucha gente que no sabe lo que es. Un demonio manso son la gente que ellos no son asesinos, ellos no son homosexuales, ellos no son nevianas, no son prostitutas, no son drogadictos. No le dan problema a nadie, pero no se pueden convertir. Dios mío. No reconocen a Dios. No pueden. Ellos no botan espuma por la boca, ellos no caen como Santa Marta, pero tiene un espíritu dentro de él que le hace entender que él está tan bien que no le hace falta a Dios. Dios mío. Tiene un demonio dentro de él que le hace pensar que él es más bueno que mucho evangélico. Esa son la gente que tú le dices, quiere a Jesús y aprieta la boca. Ellos quieren, pero no pueden. Se justifican. Dios mío. Ellos entienden que ellos están tan bien que ellos se van a salvar sin Cristo. Wow. Porque ellos son más buenos que mucho evangélico. Dios mío. Yo no robo, yo no mato. Porque ellos no hacen maldad. Dios mío. Porque ellos cualquiera le dan un plato de comida. Y Jesús dijo, esto no es por obra para que nadie se gloríe. Hasta los brujos dan comida. Esto es por misericordia. Está peligroso. Entonces, muchas personas son engañadas por la brujería de diferentes maneras. Por ejemplo, las madres son engañadas cuando van a prepararse la barriga. ¿De qué manera? Cuando van a prepararse la barriga, lo que hace el brujo es que le introduce un espíritu al niño en el vientre. ¿Por qué? Porque Satanás copia todo lo que es de Dios. Por ejemplo, Dios le dijo a Jeremía, antes que te formase en el vientre de tu madre, ahora, como el diablo no lo puede marcar antes del vientre de la madre, lo está marcando en el vientre. Ay, Dios mío. Él no lo puede marcar en la eternidad. Él no puede. Pero sí intenta marcarlo en el vientre. Lo que él no sabe es que el que él marcó en el vientre, antes de que cayera el vientre, Dios lo marcó primero. O sea, que como no se puede meter en el pensamiento de Dios, el día que Dios te pensó, se mete en la barriga. En la barriga. En la barriga. En la barriga de tu madre. Sí. Y lleva a una mujer que no cree ni en eso, pero se dejó llevar. Y le preparan la barriga. Entonces, uno de los engaños es la preparación de la barriga. Escucha eso. Uno de los engaños es la preparación de la barriga. Le preparan la barriga. Pero hay un engaño que ese sí es peligroso, que mucha gente, mira, ay Dios mío, no vamos a hallar problema con esto. Yo creo que sí, pero estamos preparados. Esto fue que Dios nos llamó. Joan, es tan peligroso este engaño y es tan delicado que a un evangélico son engañados por Satanás en el área que vamos a hablar ahora. Lo va a decir. Dios mío. Señores, mire, aquí no hay comerciales. Vamos arriba. Suéltalo. Lo ensalmo. Dios mío, ay, 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 la crucecita y los asuntos. Son la gente que cuando le pica una araña y se le hincha un pie, van donde alguien para que lo ensalmen. Y le hagan su cosita. Y tú ves que comienzan a atentarle y el que lo está ensalmando no habla y comienza a... Susurros. Eso se llama susurro mágico. Están invocando un demonio. Están invocando un espíritu, un lenguaje espiritual que tú no conoces. Señores, hay evangélicos que se ensalman. Dios mío, Patricio, lo dije. No, 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 pero esto está fuerte. Sí. Yo lo sé. Que ellos pensaban que eso no era brujería. Que ellos pensaban que eso era algo normal, natural. No, es un espíritu que se esconde en esa persona que supuestamente ni es brujo ni es satanita, pero tiene que invocar un espíritu para que una inflamación se vaya de ti. Dios mío. Un ensalmo. Te ponen una hierba en cruz. Y no en el nombre de Jesús que hace la oración. No, no. Cuidado. Es una invocación demoníaca. Es un asunto. Y agarran una hierba y te la ponen en cruz. La herbalia. ¿Por qué la hierba en cruz? ¿Por qué los palitos en cruz? Porque no en círculo ni en triángulo. ¿Entiendes? En cruz. Entonces, cuando tú le miras la característica al que ensalma, es una característica de miseria. Es una característica de derrota, de ceniza. ¿Por qué? Porque está atado por un espíritu y todo el que está atado por un demonio está cenizo y está miserable. Entonces, una de las cosas en que el diablo engaña a la gente es mediante lo ensalmo. Wow, muy fuerte. Desde que una gente hace un golpe, vean de fulano y ensalmate. Entonces, sin importar la religión, hay mucha gente que se ensalma. Que van para que lo ensalmen. Muy fuerte. Ese es uno de los engaños. Que el enemigo tiene. Que tiene la brujería. Dios mío. Otro engaño es la bendita magia blanca. Ay, 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 ay. Cuánta gente, Dios mío. Cristiano que han ido hasta. Dice que él es un cristal de Swarovski. Una cosa de esas. Gente que ha estado en el momento donde está. Dice que un café, una cosa. Dice que qué dice la taza. Deje de caer en gancho. La gente piensa que esto es chelcha lo que estamos diciendo. Pero yo estaba donde un pastor, que me voy a reservar el nombre. Que fuimos a hacer una visita y a chequear unos terrenos. Y yo estaba en la casa de una mujer de fe. Que dio la zona de una enfermedad fuerte. Y cuando salí de la casa, el pastor me dijo. Esa mujer, que tú estás contento por la fe que tienes. Ella todavía juega número. Wow. Yo le estoy hablando. Delante de Dios estoy. Lo que le estoy diciendo. La mujer todavía. Una mujer habla lenguas. Se sacude. Tiene fe. Dio la zona de una enfermedad. Pero todavía juega número. Miraba los números en la taza. Entonces, ¿hay gente en el pueblo de Dios que todavía tiene su atadura? Beben café y ponen la taza boca abajo. Ay, Dios mío. Te adelantaste a los tiempos. Todavía están practicando cosas. Para cuando la levanten, mira a ver qué es lo que dice la taza. Ay, Dios mío. Se lee en la mano. Se lee en la baraja. Se lee en la vela. Entonces, muchas personas son engañadas con la bendita magia blanca. Porque entienden. Que eso es bueno. Que ellos no fueron a buscar nada malo para nadie. Que ellos no fueron a matar a nadie. Sino que ellos fueron a darse un baño para suerte. Sí, un agua florida. Por poco quedo ciego yo una vez con un agua florida. Ay, Dios mío. Porque el brujo me mandó a darme un baño. Y me mandó a que me echara. Y me zambullera tres veces en el río. Y tú no sabes, muchachos, que yo hice el asunto mal. Y esa agua me cayó toda en los ojos. Dios mío. Y yo sentía que los ojos se me iban a quemar. Dios mío, padre. Hermano, escúcheme. Y yo nunca hubiese clamado a Dios como ese día. Me zambullí en el río. Y los ojos cogiendo me candela. Como un amante. Me metí en el agua. Y los ojos cogiendo me candela, Giovanni. Y yo pensé que iba a quedar ciego. Si no te arrepientes, barón. Y yo dije, señor, dame una oportunidad. Y devuélveme la vista. Que no voy a inventar más con esto. ¿Qué va? Desde que Giovanni volvió la vista a seguir bregando con la brujería. Tío, así somos los humanos, Dios mío, padre. Porque cuando estamos apurados, clamamos a Dios. Y cuando Dios resuelve, lo soltamos. Entonces, la magia blanca, la persona, mira esto. Van, escucha, ¿para qué? Porque tienen un negocio. Sí. Y van a buscar algo para la suerte. Ellos entienden que no están haciendo nada malo. Porque ellos no están mandándole muerte a nadie, ni enfermería a nadie. Sino que lo que ellos están buscando es para su negocio. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Hasta cuándo va a dejar que el bendito brujo te engañe? Sí. Detrás de eso se esconde un espíritu. Y tu negocio, en vez de prosperar, lo que hace es que se seca. Y si entonces el negocio crece, porque hay gente que por más que vende, no se le acabe el arroz del negocio. Porque tienen demonios asignados. Ay, Dios mío. Entonces, el que hace la compra, la compra no le rinde en su casa. Dios mío. Atención. Ay, ay, ay. Atención. Atención, pueblo. Atención. Dios mío. No dejen que te engañen. Si tú compraste en un colmado y gastaste 10 mil pesos en ese colmado, y cuando fuiste a tu casa, se te desapareció la comida en la funda, que tú no ves lo que tú compraste, tienen pato con el diablo. Dios mío. Porque hay gente que tiene el negocio de comida, ahora sí vamos a entrar en área peligrosa. Gente que tiene el colmado, gente que tiene el supermercado. Escucha bien, que tú le gastas 20 mil y cuando tú llegas a la casa buscando la comida, no la ves. No la ves. Wow. Tú dices, ¿qué fue lo que yo compré? Dios mío. Y en tres días se te acaba la compra. Cuidado si le estás comprando al diablo. Porque estás comprando en un negocio que tiene pato con Satanás. Oye bien. Muy fuerte. Entonces, los que practican magia blanca, que son los que supuestamente van a buscar cosas para suerte. Hacen el bien. Y para cosas buenas. Y que el brujo dice que él trabaja con Dios. Yo quiero saber con cuál Dios que él trabaja. Es que no, Patricio. Te voy a interrumpir para decirte algo. Una vez, estábamos predicando. Y fuimos a un lugar de aquí, muy fuerte, donde se manejan muchas cosas corruptas. Y a un muchacho, yo le dije, mire, el Señor no te quiere, en droga. Le di la palabra de parte de Dios por el don de ciencia. Y al muchacho, como estaba nervioso, porque no se imaginaba que una persona que no lo conocía le iba a decir su condición. Dijo, yo no la consumo. Yo nada más la vendo. Oye, nervioso. Pero está en lo mismo. Está en el negocio de la droga. O peor. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que porque están practicando la magia blanca, entienden que ellos están tratando con Dios. Hermano, es con el mismo diablo que usted está haciendo negocio. Oye, bien. Se lo están maquillando. Entonces, mira qué pasa. El brujo le da una bendita botella para que la pongan en el negocio y que el negocio va a vender más. Entonces, como el negocio es tuyo, va a vender más con la bendita botella, por la mañana no lo abra. Y si lo abre, déjalo solo para que la botella venda. No lo limpie, no lo barra. Que la botella tiene que barrerlo. No lo surta. Que la botella tiene que surtirlo. Con el mismo trabajo tuyo, los brujos te engañan. Wow. Porque el que llevó la botella ahora lo limpia más temprano, lo limpia más temprano porque el brujo dice, tienes que limpiarlo para que tire el agua. Ellos mismos te mandan a limpiar. Tienes que abrirlos a tal hora para que tire el agua. Te mandan a abrir temprano. Cuando viene a ver, tú no estabas ni limpiando ni abriendo temprano. Y el brujo te engaña con tu mismo trabajo. Ahora estás tú después de la botella que limpia, prepara el negocio. Que abre temprano. Abre temprano. Que lo surte. El negocio, vean, acá está haciendo un oficio que no hacía. Dios mío. Porque muchas personas lo están engañando. ¿Por qué? Porque hay gente, hay gente que son brujos, que tienen demonios asignados. Sí, que son reales. Pero esos no habitan en lugares visibles. Públicos. Eso, para tú encontrarlo, tienes que cruzar ríos, mares y montañas en Haití, en diferentes lugares. Pero eso que tú ves en la calle, dices que con letreritos y con vainas. No, 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 no. Son bucas cuartos, son bucas moros. Engañadores. Están conectados con los motoconchos. Tenga cuidado con los motoconchos. Todos los motoconchos que no tienen adiós, la mayoría. ¿Va a decir de dónde que viene la información? Trabajan para un brujo. Lo va a decir. Y ellos investigan la vida de la gente y se la llevan a los brujos. Ese otro los engaño. Para los bucas cuartos. Ahora, los brujos que son de verdad, que están atados por demonios, que oramos para que Dios los libere y que en el nombre de Jesús. Que sean mañana un predicador. Que sean profetas porque son gente que son profetas. Y el enemigo le convierte a los proféticos en adivinación. Ay, lo dijo. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas tienen espíritu asignado, a mí personal, en los bancos de Asua, donde una mambosa. Una mambosa es una mujer que a ella le suben diferentes tipos de demonios. Me dijo, la gente que viene aquí no se va solo. Hay demonios que trabajan conmigo, me dijo ella. Que se van con la gente. Y todo lo que ellos hablan, los demonios lo escuchan. Y me lo vienen a decir a mí. Y donde ellos van, los demonios van con ellos. Y me dicen lo que ellos hacen y lo que ellos dicen. Y cuando vienen donde a mí y ellos traen a alguien, ya yo sé la vida de esa persona. Porque ellos, ese demonio me lo dijeron. Entonces, allí llegaban la gente. Le revelaban su vida. Y la gente decía, wow, este sí sabe. El problema es que hay un espíritu que entró con la amiga tuya que visitó al brujo. Ya sabe tu vida. Y esa amiga tuya que te llevó ando al brujo. Tiene un espíritu atrás que le reveló tu vida al brujo. Y lo primero es que te dicen tu nombre. Los problemas que tú estás pasando. Y tú piensas que el brujo sabe. Voy a preguntar como si yo no supiera. O sea, que no era el brujo que estaba ahí. No fue que el espíritu del brujo fue. El brujo no es ni presente. El brujo no puede estar en todas las partes al mismo tiempo. ¿Cuál es la única persona que puede hacer eso? Dios. Ese Dios. Entonces, hay un espíritu, ¿verdad? Y este espíritu escucha todo y va y se lo cuenta al brujo. Espía. Hay un espía. Ok. Un chivato. ¿Cuánta gente engañada? Hay un chivato. Hay un informante. Se están tomando por tonto. Entonces, mucha gente cuando llegan, el brujo dice, fulana. Dice, guau, ¿cómo sabe mi nombre? Claro. La que te llevó a ese lugar tiene un demonio que anda con ella que tú no lo ves. Porque una mente natural no percibe las cosas espirituales. Entonces, como tú no lo ves, tú no sabes que te están escuchando, que te están observando. Y vienen a revelar tu información. Y vienen a decir todo lo que está pasando en tu casa. Y ahí es que te engañan. Y ese mismo espíritu se va contigo. Toca a tus hijos, lo enferma. Cuando van al médico, no le sale enfermedad a tus hijos en los análisis. Porque los espíritus no salen en placa, ni rayo X, ni radiografía, ni nada de eso. Entonces, tú no sabes lo que tienes porque el muchacho está malo y los médicos no les hallan nada. Entonces, cuando tú vuelves donde el brujo, el brujo lo que hace es un bulto, un aparataje, le da una orden al demonio que entró el muchacho, saque ese demonio y entra uno peor. Ya no está enfermo, pero ahora es rebelde. Dios mío. Ay, escucha esto, Patricio. Sí, porque también eso desata porque aquí hay personas que un día despertaron de su necedad, del engaño que el enemigo le tenía, que querían coger para la iglesia. Y siempre esa gente, el día que quieren ir a un culto, le da una enfermedad, una diarrea, una cosa. Un dolor de cabeza, una fiebre, se enferman cada vez que quieren buscar de Dios. Pero antes de entrar esa materia, uno de los engaños, Patricio, para que desarrollemos un poquito de esto. Esto de personas que quieren ser millonarios y lo logran ser, ellos, pero le hablan de un tal pollito. ¿Cómo es que se desenvuelve esto? De dame tu pollito más grande o más pequeño. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El problema es que siempre Satanás llama a las personas como animales. Una de las formas de le engañar a la gente es llamándole a los hijos como animales. Dame el pollito más pequeño, le está hablando de un hijo. El hijo más pequeño. Dame la pollita blanca, dame la pollita prieta, le está hablando de una hija. Dame el becerrito, dame la yegua, dame el chivito. Él le habla como animales para confundirlo. Él le habla como si fueran animales para engañarlo. Incluso, muy profundo, porque hay gente que han hecho pactos en sueño. Hay gente que el enemigo los ha hecho pactar en sueño. Mira, yo recuerdo que cuando yo estaba atado en ese mundo, que el enemigo intentó pactar conmigo despierto, ¿verdad? Que no se hizo por la misericordia del Señor, ya que yo estaba atado y estaba dispuesto en ese momento. Pero Dios siempre me guardó. De tal manera que un día un ángel descendió. Eso no lo digo yo, eso me lo dijo el brujo. Y le dijo, no le pongan la mano a la sangre de ese muchacho, porque tiene propósito de Dios. Dios mío. Y si lo tocan a él, le cortamos la cabeza a ustedes. Dios mío. Y el brujo me dijo que ese día el diablo me mandó a decir que él no quería mi sangre, ni que yo quiera su cuarto. Dios mío. Oye bien. No hay pacto, Dios mío. Pero yo no entendí eso. Yo no entendí eso. En el momento tú no estabas cerca de lo de Dios, no entendías lo espiritual. No, porque yo estaba atado. Dios mío. Yo tenía un resguardo adentro con corazón de paloma y corazón de murciélago. Dios mío. Y corazón de rana. Yo tenía un resguardo adentro terrible, engañado por el enemigo. Entonces yo estaba atado en ese momento también. Wow. ¿Entiendes? Poseído. Yo estaba atado. En ese momento me iban a hacer después resguardo de la 21 y la 17 agujas. Dios mío. Pero peligroso, porque esos son estos pactos, ya estos niveles. ¿Entiendes? Dios mío. Que ese resguardo de un demonio que le dicen criminero, que Jehová lo reprenda. En el nombre de Jesús. Que es el demonio que ata a los muchachos que andan por ahí, sicarios. Los que andan matando gente. Porque ese espíritu se alimenta con carne cruda y víveres nuevos. Dios mío. Cuando tú ves esos que en una cerca se comieron un animalito, un cerdo acabado de nacer, un becerro, un caballo, que se le comía en la cabeza, que se le vio en la sangre, el criminero que anda por ahí. Wow. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, cuando él vio que no se pudo hacer porque Dios me guardó, porque Dios me libró, vuelvo y repito, porque Dios tuvo misericordia y se me apareció en esa cueva y me sacó de ese lugar, llegó un tiempo donde él se me aparecía en los sueños. Yo recuerdo que en un sueño, alabado sea el nombre de Jesús, mira, siento una unción poderosa ahora. Wow. Yo recuerdo que en un sueño, alabado sea el Cristo de la gloria, de repente un hombre llega a mí, con una apariencia, Joan, muy hermosa. Un hombre blanco, alto, vestido de blanco, y yo pensé que este hombre era bueno. Para mí era Dios porque teníamos una percepción de que Dios andaba vestido de blanco, de que Dios blanco y de que Dios alto. Esa fue la imagen que nos crearon. Claro. Y para mí era Dios, y este hombre se me acerca con cuatro sacos, y cuando se me acerca con los cuatro sacos, estos cuatro sacos están llenos de dinero. Y me dice, todo ese dinero es tuyo. Y de repente me dice, mira hacia allá, y veo una fila de más de 20 autobuses de lo grande, y me dice, todos esos autobuses son tuyos. Y dentro de ellos, veo a mi papá en uno, pintando, muy emocionado, pi, 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 y yo digo, ¿qué hace mi papá allá adentro? Y él me dice, tú le regalaste ese autobús a tu papá, y él está feliz. Y cuando me dice, llévate el dinero que es tuyo, y yo tomo los cuatro sacos, y lo levanto, no pesaba nada. ¿El dinero no pesaba nada? No pesaba nada. Cuatro sacos llenos de dinero, y no pesaban nada. Yo digo, pero esto está raro. Hay problemas. Cuando lo levanto, que doy un paso, yo escucho eso que suena, brrr, brrr. Cuando miro, hay un perro gigante, con una cadena, una boca grande, hacia abajo, y cuando miro, el hermano mío más pequeño, está amarrado debajo del perro. Y la boca del perro va a entrar a la cabeza de mi hermano. Y cada vez que yo daba un paso, su boca se acercaba a la cabeza de mi hermano. Cuando yo retrocedía, la boca se alejaba. Cuando yo daba un paso, la boca se acercaba. Entonces, yo dije, oh, cuando yo camino con estos cuartos, el perro se quiere comer a mi hermano. Y cuando yo suelto los sacos, el perro se despega de mi hermano. Y en el mismo sueño entendí que si yo me iba con el dinero, el perro se comía a mi hermano. Wow. Pero él me quiere obligar a que me lleve los sacos. Y de repente aparece un hombre entonces, vestido de negro, sin apariencia de hermosura. Y dice, suéltalo, porque él nos pertenece. Wow. Y me arrancaron de él, y el perro negro desapareció. Y desapareció el dinero, y desaparecieron los autobuses. Santo. Cuando despierto del sueño, al otro día, salió mi fecha entera en la lotería. Si yo me llevaba el dinero en el sueño, el enemigo me iba a dar dinero, pero mi hermano se iba a morir. Wow. O sea, que sin decirme nada, sin proponerme vender a mi hermano, sin proponerme entregárselo, estaba haciendo un negocio conmigo, y yo no me estaba dando cuenta. Dios mío, padre. Hay muchas personas que han pactado en sueños. Wow. Porque le ha faltado discernimiento a alguien que ore por ello. Sí. Wow. Para que Jehová tenga misericordia. Wow. Porque tal vez yo no tenía discernimiento, pero tenía gente que oraba por mí. Hello. Y cuando hay gente que ora y vela por ti, el diablo ni soñando te engaña. Wow. Porque hay gente que está orando por ti. Mira, yo levanto mis manos y envío la palabra. Sí, Señor Jesús. Y declaro la sangre del cordero sobre ti, sobre tu familia y sobre la de nosotros también. En el nombre de Jesús. Y declaramos que el diablo no te engaña ni despierto ni en sueño. Que todo pacto que el enemigo quiera hacer contigo se quiebra, se rompe ahora. Es. Por el poder de la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Muchas personas, Joan, son engañados en los sueños. Muchas veces. ¿Por qué? Porque le piden el pollito. Porque le piden la becerrita. Porque le piden el cerdito, el caballito. Le mencionan un animal. Y tal vez ellos tienen animales en su casa y piensan que es ese animal. Wow. Tu familia, el diablo, ese aqueroso, lo ve como animales. Tu familia, Satanás, ese sucio, lo ve como animales. Porque eso es lo que es el diablo, un sucio, un aqueroso. Wow. Eso es lo que es Satanás. Muy fuerte esto aquí. Entonces, él lo ve como animales. El único animal es él. Dios mío. Porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Los hijos no son animales. Los hijos no son animales. Y del único que se habla como animal, serpiente, le dicen. Es de él. Y eso es un animal, la serpiente. Antigua. La serpiente, entonces, para el colmo, no tan solo lo deja como animal. El señor también lo maldice. O sea, que se va más lejos de lo que estamos hablando aquí. Así es. Entonces, podemos entender algo, Patricio. Hay muchas personas. Yo sé que estamos acercando en el momento del cierre. Pero hay personas, Patricio, que por causa de una empresa o algo positivo, algo de bien, de economía, ellos no hicieron una brujería de mal o de sacrificio. Pero fueron a hacer cierta cosita para que los bienes se vean, para buenos vehículos, buena casa. Pero entonces resulta que esto como que tiene un tiempo que el que hace el pacto no se da cuenta o el sacrificio. Pero el espíritu hace como una jugada de que duró un año siendo rico. Pero todo después se pone peor que como estaba en el momento en que hizo el pacto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque cuando el enemigo te lo entrega todo, es para dejarte sin nada. Wow. Dios mío. Hay cosas que el enemigo te lo ofrece en el presente, pero quiere quitarte el futuro. Te va a quitar más de lo que te dio entonces. Y cuando él te trae algo el lunes, es porque Dios tiene algo para ti el mal. Ay, ay, ay. O sea, que esa gente que pudieron conseguir quizás cosas por medio de la brujería, Dios con propósito con ellos, si ellos no hubiesen accedido a eso y le pagan su precio a Dios, la historia fuera otra. El diablo no le ofrece un peso a nadie que Dios no le tenga dos. Por eso es que hay gente que los brujos no le hacen caso. Hay gente que van dispuestos a sacrificar, no la vida de sus hijos, la de ellos. Y el diablo le dice a ti, no puedo darte nada. Ay, Dios mío, esto está peligroso. Pero sin embargo, gente que hasta por una uña de ellos el diablo le da, le da cosas por el meñiqui. A Jesús le dijo, si te postras ante mí, todos los reinos de la tierra te daré. Oh, Cristo. Oye, todo lo que él le quitó a Adán se lo está dando a Jesús. Wow, Dios mío. Pero ¿y cómo que tú se lo quitaste a Adán y se lo quiere dar a Jesús? Ahora, cuando Jesús muere y resucita, Jesús dice, he aquí, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué quería Satanás? Quitarle a Jesús la potestad del cielo ofreciéndole la de la tierra. O sea que durante un tiempo Jesús iba a tener muchas cosas en la tierra, pero en otro tiempo no iba a tener ni el cielo ni la tierra. Entonces, todo lo que el enemigo le ofrece a los hombres aquí en la tierra es para quitarle las cosas terrenales después y también las cosas espirituales. Qué lindo. Es por eso que tú ves que la gente, incluso hay cosas que él se las da supuestamente gratis, no son gratis. Porque dice que Satanás es padre de mentiras. Sí. Hay personas que él le entrega cosas sin pedirle nada a cambio. Pero después de un tiempo, viene a pedirle factura. Wow. Es por eso que tú ves personas que prosperan con eso, pero luego terminan en sequía, en miseria. ¿Por qué? Porque cuando vienen a pedirle, ellos no están dispuestos a dar lo que le pidieron. Wow. ¿Y qué le piden? Sus hijos. Porque el problema no es conseguible mantener. Él te da y cuando tú adquieres todo eso, entonces un día él viene y dice, quiero esto, quiero a tu esposa, quiero esto. Y si no está dispuesto a darle, viene el problema. Él te engaña. Hay algo que me llamó la atención que usted dijo, Patricio. Wow. Esto va a ser de bendición para mucha gente que ahora mismo está atado por el diablo. Sí. Ey, Rafa, acá hay gente que ya hicieron pacto. Wow. O gente que fueron a cero, gente que están atados por un espíritu. Tú dijiste que un ángel, mmm, siento la presencia de Dios. Sí. Aún tú estando atado, Patricio Jiménez, en un momento de guerra que el enemigo entendía que tú eras de él, este ángel, esta entidad de Dios, hizo una separación de que Dios tenía propósito contigo. O sea, que la gente que está en atadura, que está en mal, Dios tiene planes con ellos. Él pensó que me tenía. Wow. Prepararon un velorio en el infierno y el muerto no apareció. Dios mío. ¿Y la caja está vacía? No apareció el muerto. Wow, santo Jesús. Él me resucitó de mi delito y mi pecado. Wow. Tú sabes. Y esta gente que están ahora mismo escuchando esto, a ti que tiene un familiar que tú sabes que está atado, que está practicando brujería, santería, no me importa de qué color sea la magia, sigue siendo pato con el enemigo. Son negocios. Pero esta persona entiende que ya Dios, porque es que hay gente que se sienten, se sienten desechados, Patricio. Y lo siguen haciendo. Y el día que tú le predicas, ellos hasta lloran. Porque ellos quieren salir de ahí, pero ellos sienten que ya son de esas entidades o que ya es ese estilo de vida. Están amenazados. Están amenazados. Wow. Están amenazados. ¿Cómo podemos hacer? Porque a eso fue que vinimos. Para romper, para salir. Porque es que el enemigo le dice, sí, cuidado, que si yo que te mato a fulano. Mira, Joan, no estamos grabando este mensaje por casualidad. No, no, no. Yo siento que no. Dios no nos permite hablar de esto si no hay alguien que Él va a liberar. Wow. Y mientras tú hablabas, por eso te dije rápido, están amenazados, porque el Espíritu me dijo, hay gente que está conectado ahí, que quiere soltar los altares, que quiere soltar la brujería, pero el diablo lo está amenazando con matar a sus hijos. Wow, Dios mío. Lo está amenazando con volverlo loco. Te tengo noticias. Al que el hijo del hombre libertare, el diablo no lo puede tocar. Si tú sueltas el altar y no le sirve a Dios, está en peligro. Wow. Pero si tú sueltas el altar para edificar el altar a Jehová, Dios de los cielos, y para servirle a Dios, el diablo no te toca ni un pelo. Wow. Ni a ti ni a tu familia. Dios mío. Y hay gente ahí que están amenazadas, pero hoy, hoy, están viendo la evidencia. Porque a mí Él me amenazó. A mí Él me dijo, cuando iba saliendo de la cueva, te voy a matar. Wow. Y yo, en aquel lugar, le escuché la voz de Dios que me dijo, Patricio Alberto Jiménez. Wow. Yo te saco para que prediques mi palabra todos los días de tu vida. Cuando el diablo me dijo, te voy a matar, yo le dije, tú no me vas a matar. Wow. Y yo recuerdo que después de ahí, choqué en un pote de luz, a 180 kilómetros por hora. Ahí es que te digo que prepararon un velorio en el infierno, pero el muerto no apareció. Dios mío. Porque lo último que dijeron fue, se murió el hijo de Alberto. Wow. Dios mío. Mira cómo quedó ese carro. Un pote de luz arrancado de abajo y partió en dos por la mitad. Botando espuma por la boca. En coma durante cuatro horas. Desperté en Barahona. El reporte del infierno fue, se murió. Compren chocolate, compren panes. El café. Pongan el café. Y cuando el diablo fue al velorio, la caja. Estaba vacía. Estaba vacía. Porque Jesús se metió en el velorio. Dios mío. Y dijo, este no se va a morir todavía. Y me levantó. Y cuando desperté del coma, me le reía al diablo en la cara. Y dije, Jehová, me ama. Dios mío, esto está fuerte. Me imagino el escenario. Llegando el diablo al velorio. ¿Sabe qué es lo velorio? La gente llora. Y encuentra a los demonios llorando. ¿Qué fue? Está vivo. Jehová llegó primero. Entonces, muchas personas tienen miedo. No tengan miedo. Wow. El miedo. Satanás no podrá tocarte ni a ti ni a tu familia. Satanás no podrá tocarle ni un pelo a nadie en tu familia. Ahí voy a decir algo muy fuerte. Irá, vaso, cotorreros. No podrá tocar a nadie en tu familia. No se va a morir nadie en tu territorio. Sarabacoto, rebosaya. Era más. Andalaya, soja. Wow. Porque si es a Dios que tú le sirves, ese Dios te defiende. Eso es así. Wow. Y yo no he visto un hombre que suelte a Satanás y le sirva a Dios. No puede el diablo. Y el diablo cante victoria con él. Nunca se ha visto. Nunca. Uno. Wow, Dios mío, esto está muy fuerte aquí. Esto está muy fuerte aquí. Wow. Hay gente, ahora mismo hay gente que están diciendo, entonces, Patricio, entonces, Joan, yo que estoy aquí viendo este programa y tengo mi altar de brujería prendido ahí, o mi altar que me dejó mi abuela, o yo no soy brujo, pero tengo esos cuadritos ahí, unos cuadros, unas cositas de María o de Santa Marta o de fulano. Tú me estás diciendo que ahora mismo yo puedo decir, Jesús, te entrego mi vida. Ahora mismo. Te entrego mi alma. Ahora mismo. Te acepto como señor y salvador, te confieso que tú resucitaste entre los muertos y lo creo. Incribe mi nombre en el libro de la vida. Acéptame como hijo, que te acepto como padre. Y ahí mismo me puedo parar, apagar los velones, meter los cuadros en una funda y prenderle candela. Y dale candela. Ay, Dios mío, qué gozo. Y que lo voten ellos mismos. Que no vaya a buscar un pastor, ni a nadie. No llame gente. Ni a buscar ese problema a otro. Porque usted que le dio legalidad para que entren, usted que tiene legalidad para sacarlo. Para sacarlo. Si no, pregúntale a Gedeón. Ay, Dios mío. Esto está fuerte aquí. Léase ahí lo que pasó con Gedeón. No mandan a buscar un pastor. No, no, no. Ni a nadie. Gedeón fue su papá que el molillo. Vaya usted. Vaya, que usted tiene legalidad como hijo. Tenemos muchas historias ya de testimonios. De pastores que fueron a quemar, tarde de gente que tenían pato todavía con los espíritus. Y los espíritus le dieron golpe, lo apiaron de su cama, le quemaron la casa, es usted que lo va a hacer, sin miedo. No, y tienen consecuencias porque no hay una legalidad. No. Es que al que lo dejó entrar, que tiene que sacarlo. Venga acá. Pero venga acá, ese contrato está en nombre de usted. Si usted compra algo y hay una situación con la justicia, la justicia no va a ir donde otra gente, donde usted. Cuando tú saques un contrato de la luz y te muda de la casa, y yo me mudo en esa casa, venga acá. No soy yo que voy a quitar el contrato. Eres tú, porque está en nombre tuyo. Aunque yo vivo en la casa. Ha pasado de gente que consumen esa luz con el contrato que sigue vigente. Ajeno. Y la deuda aparece a nombre de la persona. Claro que sí. Y es al dueño que se la cobran. Pleito ajeno no. Jesús es suficiente. Y demonio que venga a decir, y que cuando vayan a libertad gente, dice, oye, mija, dígale al que hizo el pato con ese demonio que lo engañaron porque Jesús ya hace dos mil años que pagó por esa mujer o por ese hombre. Así es. Esos son tratos falsos. Así es. Cero miedo al diablo. Mejor mire, témale a Jesús. Claro. Es malo que pueda hacer Dios que lo que pueda hacer el enemigo. Se lo decimos con seguridad. Mira, yo siento como que Dios está desarraigando algo. Yo quiero terminar esto. Pero siento como que Dios está desbaratando un asunto por ahí. Gente con reguardo. Gente con cosas que dicen, no hay ahora mismo que él me liberte. No hay hora de culto y los pastores no cogen el teléfono. Jesús, libértame. Yo estoy seguro que fácilmente cae y recibe liberación ahí. Sí. No, es que es imposible que escuchen este mensaje y no sean libres. Porque es que poder y virtud está saliendo ahora mismo. Wow. Es gente que la palabra lo está liberando y es una palabra con evidencia. Sí, sí. Nosotros tenemos autoridad sobre lo que estamos hablando. Mira, no te va a matar. Te va a amenazar. Pero cuando hay algo, cuando el enemigo dice te voy a matar, es porque no puede matarte. No puede. Muy fuerte, poderoso, poderoso. Él siempre te habla contrario a la realidad que él puede hacer. Es igual que los demonios que dicen. No me voy. Que no se van y están ya. No en Barahona. En Barahona. Están lejos. Esa es la protesta porque no pueden hacer más nada que intimidar. Y si tú le abres, ellos entran otra vez. Ellos van a intentar intimidar. Para entrar, porque están fuera. Como se me aparecían a mí, no había unos perros gigantes y me dijeron, no podrá con nosotros. Somos más que tú. Wow. Pero detrás de mí una voz me decía, avanza mi siervo. Wow. Que los que estamos contigo somos más. Dios mío, Espíritu Santo, gracias por esto. No te pueden intimidar. Que el diablo no te intimide. Que los demonios no te intimiden. Wow. El Dios que tú tienes es más grande que aquel que te quiere intimidar. El Dios que tú le sirves es más poderoso que aquel que te quiere intimidar. El Dios que te escogió es más poderoso que aquel que te quiere matar. Cuántas personas, hermano, yo he visto que quieren abandonar la idolatría, pero tienen miedo. Quieren soltar los resguardos, pero tienen miedo. Tienes que soltar. El resguardo no te cuida. El que te cuide es el propósito que Dios te dio. El mismo que me puso el resguardo me quería matar. Wow. ¡Qué fuerte es esto! Esto está poderoso. Señores, una vez en un enfrentamiento con un brujo que quería derribar la iglesia de mi mamá, que es pastora. El Señor me dio la victoria. El brujo salió corriendo y al otro día se murió. Yo no tengo la culpa de eso. Wow. Eso fue una victoria. Él fue con un pañuelo verde a hablar su susurro mágico. Y oí una voz que me dijo, no haga nada, solo ponte de rodillas y pon la cabeza en la tierra, que yo me encargo de los demás. Y yo así mismo lo hice y oré, y el Señor se encargó del brujo. Alguien me preguntó, ¿tú no le tienes miedo a los brujos? ¿Tú no le tienes miedo a eso? Porque ¿cómo tú haces enfrentamiento cara a cara? Y yo le dije, mira, yo le voy a tener miedo a los brujos el día que un brujo pueda matar a Jesús. Wow. Yo he solto al que sea rico, que le gusta hacer brujería y mandar matar a gente. ¿Usted quiere ver si los brujos tienen poder? Llévele un millón de pesos y dígale que usted tiene un trabajo y póngale el nombre de Jesús en un papelito. Que maten a Dios. El día que un brujo pueda matar a Jesús, llámeme. No puede. Entonces, no puede tener miedo a usted, porque es imposible que matan al que le guarde a usted, que es Jesucristo. Todo el que quiera entregar sus altares, le hacemos un llamado a los hijos de los que practican idolatría, que heredaron los altares. Le hacemos un llamado a los mismos brujos que quieren servirle a Dios y están asustados. Le hacemos un llamado a todo el que quiera ser libre de un resguardo, de una pulsa que tenga atada, de un cuadro que le dejó a su abuela, de una foto de un muerto. A que saque eso de su casa, acepta a Jesús primero y saque todo eso. Y usted va a ver que su vida mejor le va a ir bien, más de lo que le está yendo. No tenga miedo. Dios te bendiga. Patricio, ¿cómo las personas pueden seguirte en las redes sociales, YouTube, Facebook? Estamos en Instagram como Profeta Patricio Jiménez. Estamos en Facebook como Ministerio Internacional Obreo de Dios. Y en YouTube, Evangelista Patricio Jiménez. Y también estamos aquí en esta plataforma digital, Excelencia Cristiana Televisión. Amén. Y usted bendiga. Recuerda que puede seguirme como Yoangel Madé Madé o Yoan Madé. Y en Excelencia Cristiana Televisión, que es tu plataforma. Recuerda aceptar a Cristo si no lo has hecho. Dios te bendiga. Dios te guarde.